Vamos a continuar entonces ahora con la productora Julia Atencio. Ella nos acompaña desde la zona de Corredores, aquí en Costa Rica. Ella es productora de carne, viene como representante de las mujeres ganaderas que están haciendo ganadería regenerativa aquí en lo que llamamos la región brunca de Costa Rica. Le damos la bienvenida a Julia. Julia, muy buen día. Gracias por estar con nosotros y queremos entonces escuchar tu exposición. Adelante. Muy buenos días. Primero que nada, pues darle gracias a Dios por la oportunidad que me ha permitido involucrarme y adquirir estos conocimientos de este panel de expositores. Pues felicitar al compañero que me antecedió. Mi nombre es Julia Atencio Zapata, de Costa Rica, en la zona fronteriza entre Costa Rica y Panamá. Actualmente, pues este la ganadería a la que represento es una ganadería que la este nos la heredó nuestro papá y crecí, nací entre el ganado. Y ahorita, pues nos estamos enfocando a la parte de ganadería doble propósito, que es carne y leche. Entonces, les decía que parte de la historia de la ganadería, pues se fue una herencia que nos dejó nuestro papá. Ahí, este, él empezó con ganado común y silvestre, este, y es una ganadería, digamos, de un sistema de ganadería extensiva de cría. Ahí, en la finca, lo que hacemos es, digamos, me refiero prácticamente a lo que es la finca de, de, que heredamos, es que, este, está, hay mucha cobertura de bosque. La mayoría de los, de los cercas, son cercas vivas y, este, que protegen orillas de ríos y nacientes y las pasturas se ha intentado de ir mejorando. O sea, este, a raíz de todo el cambio climático, de todas las problemáticas que esto ha producido, pues, este, se ha ido, se está ahorita en proyecciones de ir mejorando en todo el sentido de la palabra, en lo que es la parte de, de pastoreo, de, del manejo de, de, de los, de lato. Les decía que es una, bueno, es una finca de 80 hectáreas y que ahorita la estamos, estamos mejorando en ese sentido, pero que, este, ha sido una finca que se ha manejado en, en potreros grandes porque, este, así lo manejaba mi papá, pero ahorita, entonces, nosotros, la, en el caso particular mío, pues, estamos tratando de ir mejorando con la, que es la parte de, de pastoreo, y rotativo, para, este, ir en mejora de, de, y cumpliendo con los lineamientos que nos está pidiendo ahorita, o que se, que son necesarios y obligatorios acá en Costa Rica. En, en esto, es un proceso de adaptación y, y de mejoras, que, en el caso particular, pues, este, hay diversificación, en la finca, este, la, estamos asociados a la Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur de, del, del, del país, y, este, además de eso, también, este, estamos diversificando, porque con, con palma aceitera, este, con gallinas ponedoras, con pollos, y, y, esto nos ha, eh, la facilidad de la asociatividad acá, nos ha permitido, pues, el financiamiento, créditos, para la compra de animales, y, un acercamiento, también, más, hacia el, de apoyo, hacia las instituciones del Estado, porque, eh, por ejemplo, acá, eh, el, existe el MAC, y, el MAC, ahorita, digamos, eh, nos está apoyando, a la parte, digamos, de, de, no solamente género, pero, si, este, uno tiene que buscar el, el, como dice el dicho, buscar el, el que tiene sed, tiene que buscar el agua. Entonces, estamos en eso, ahorita, en ese proceso, eh, como, hemos participado, también, en cursos, directamente, con el INA, que es una institución, del Estado, que da, eh, talleres, eh, capacitaciones, a los productores, pequeños, medianos, y, también, este, en este caso particular, de, y, mío, pues, que, también, también, he tenido la opción, y, la, bendición de Dios, de participar, en un proyecto, acá, con el INAMO, que es el Instituto, de, las mujeres, y, este, también, ellos, nos, nos apoyan, en el sentido, de, de, podernos involucrar, como, eh, las, eh, mujeres empresarias, en la, eh, parte, específicamente, de ganadería, que es el, el, el tema de, de, del, del foro, eh, y, el objetivo principal, de esto, pues, es aprovechar los recursos de la finca, y las oportunidades de mercado, para la producción de ganado, de doble propósito, en materia, de, de manera eficiente, y ambientalmente, sostenible. Eh, las principales mejoras, estamos con el, estamos implementando el pastoreo racional, eh, cercas vivas, eh, la mejora de la genética, que, también, se ha tratado de ir mejorando, obviamente, en, en el sentido de la genética, porque, este, aunque es una producción de doble propósito, pero, este, lo que se quiere es, también, ir mejorando, eh, genéticamente, este, estableciendo, también, bancos forrajeros, para, que permitan, pues, este, contar con una alimentación, más, idónea, para, para los animales, y más idónea, también, en el sentido de, 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 la, la, la situación del, del medio ambiente, este, obviamente, una parte, también, de, lo que es ir aplicando los, las nutriciones necesarias, a, a, las que son acordes a los, a los seres vivos que estamos manejando, y, la disminución, también, de, eh, los gases, las emisiones de gases, que, también, este, en eso, estamos acá, y, acá, pues, sí, también, estamos luchando contra todas esas situaciones que provocan, digamos, el, el, en este caso, pues, el, el mal manejo que se haga de los suelos y de los, del pastoreo con los animales. Y, ¿qué esperamos con este proceso? Pues, actualizar y mejorar los conocimientos en el manejo productivo, adaptar el sistema productivo para tener un mejor impacto ambiental, o sea, la diversificación, que era de lo que les hablaba anteriormente, es con respecto a la diversificación, en el sentido de que uno se maneja, en el caso particular, con, eh, gallinas de, ponedoras, con pollos de engorde, con, este, la producción de palma aceitera, eh, aprovechar eficientemente los recursos existentes en la finca, disminuir costos y aumentar la rentabilidad, que es lo que se busca ahorita con toda la situación de la pandemia, que nos ha dejado un poco quebrados, pero, pero, ahí vamos, y establecer un sistema de registros eficientes que permitan tomar decisiones en el campo. Acá, digamos, no ha sido, en el caso particular como mujer, no ha sido fácil, estar en, en este boom de, la, la, la cuestión del ganado, o inclusive hasta con la misma producción de palma, eh, acá hay una cooperativa, no, este, que se llama Copia Agropal RL, es una cooperativa de productores de palma aceitera, Dichosamente, pues, habemos muchas asociadas en esa cooperativa, igualmente les decía que también en la Cámara de Ganaderos Independientes, sí, ahí habemos mucho menos, eh, asociadas, porque, este, eh, siempre, o sea, se ha mantenido un criterio de que, eh, son roles que quizás las mujeres no podríamos, eh, llevar a cabo, y, en lo personal, este, yo, eh, familiarmente me oriento y me guío con, eh, tengo tres hijos, de esos tres, dos son varones, esos los, de los que yo recibo el apoyo, igualmente, pues, de la hija también, pero, este, el trabajo de campo es, es bastante fuerte, y entonces, eh, eh, yo me involucro en el, en el trabajo de campo con, con respecto a la, a la parte de, este, de andar al tanto, de, de, de verificar que las cosas se hagan, y eso a veces algunas personas, pues, algunos, no, como que, no creen en que las mujeres podemos salir adelante, y que podemos fundamentarnos, que podemos tener nuestros propios negocios, aun a pesar de que sean negocios, de, donde la mayoría son hombres, los que manejan esos, esos, que cumplen con, y desempeñan esos roles de, de, de masculinidad en, en, en esos trabajos. Este, eh, les decía que también, o sea, nosotros, en el caso particular mío, pues, también yo he participado en, en, en cuestiones de, 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 que son prácticamente de, trabajos o labores o actividades que realizan, en su mayoría son realizadas por hombres, y, y, en este caso, les digo que, les comento que, eh, yo tuve la oportunidad de participar, en, en cuestiones de, de, de toros de monta, y, 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 o sea, sí se veía que, que, digamos, ahí no, no, no participan, muchas mujeres, y yo me he arriesgado, y me he metido en todos esos huecos, y, y, este, los comentarios, que, que, que salgan, los echo hacia atrás, y sigo hacia adelante, pero esto no, no es una cuestión tan, tan sencilla, tan fácil, pero, de ahí uno tiene que tomar los riesgos, y tiene que atreverse, con respecto a eso, y, 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 este, seguir adelante, porque es un, un trabajo muy bonito, al menos a mí me gusta, estar llena de caca, de vaca, de, de pollos, de, de gallinas, de andar en los palmares, este, tirando abonos, si tengo que hacerlo, lo hago, y, este, no, no es cosa que, que, este, me, me reprimo, a no hacerlo, porque, porque no soy, porque la mayoría que andan ahí, son hombres, no, entonces, eso también, este, me ha dado un poco más de fortaleza, y, bendito Dios, que me ha permitido también, participar en todos estos, eh, conversatorios, que, si bien es cierto, pues, este, la mayoría de participantes, también son, son hombres, y, bienvenidos, y saludos, a todos, pero, sí, aquí estamos, y para adelante, nada para atrás, esa sería mi participación, muchísimas gracias, y que, este, Dios los bendiga a todos. Wow, muchas gracias, doña Julia, eh, de verdad, yo también como mujer, me siento muy inspirada, de, de sus palabras, y, me da mucha fuerza, y mucha motivación, para seguir adelante, y ojalá, en el público, tengamos más mujeres, eh, y después, cuando nos vean, en las grabaciones, también hayan más mujeres, y, y bueno, y que si, si es algo que nos apasiona, y si es algo que nos gusta, que, que tengamos la fortaleza, de, de seguir adelante, en ese camino, aunque sean pocas las mujeres, entonces, también muchas gracias, por su valentía, eh, en abrir camino, y, y gracias por compartir su, su experiencia. Gracias.